Joder, lo voy a unar Pa' que voy a ser mestiza si ya no voy a buscarte No sé lo que tú tienes, tú me tienes roto en parte Ayer tú no me llamaste y yo loco por castigarte La talla se dicha, oh El mensaje que enviaste, mi mujer loco, yo No sabes quién tú eres, mami, pero igual se entiende Y yo loco por hunditelo, pa' que tú me faltes en dos Tú tienes latitud, ay mamita qué rico tú Déjate en mí me tumba y cuando tú apagaste la luz Cómo lo haces tú Tú tienes latitud, ay mamita qué rico tú Déjate en mí me tumba y cuando tú apagaste la luz Cómo lo haces tú Cuando se apagaste la luz yo te la quité Tú me decías te fue a coroner Y aunque recogaste tu mujer yo sé que No te olvides de hacer pa' lo que te eché porque quieres que te vence Que elogio, mami, pa' que no te bese Pero si tú quieres flores de 14 Tienes que morir de 13 Tienes latitud, ay mamita qué rico tú Que elogio, mami, pa' que no te bese a coroner Y aunque recogaste la luz yo te la quité Y aunque recogaste la luz yo te la quité Y aunque recogaste la luz yo te la quité Cómo lo haces tú No, 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 no Coge linda linda Si estamos solos en el cuarto quítate la ropa o te la quítos Que mami, te coño es blanquito y bendito que te mata Coge por mí sin prisa, sin prisa Esa tú cuando sea la deiza, a la deiza Esa es la de tu, la tiza Mira, me tiene que echar lo rico, vea Ayy, mando pa' arriba las mujeres que le han echa el tremendo Ay mamita, qué rico tú Déjate mime en tu baile Y no chasbate la luz Cómo lo haces tú Ey, ey, yo Díselo guacho Ey, la tiza, esa soy yo Poniendo el calcio Ey, se lo dan a que tú se pego, se pego Díselo, Raymo mío Dile que todos y todos son mis hijos Promo